Música 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 Mi nombre es Emmanuel de los 10 Nigerianos. Quiero decirles hoy lo que ustedes están haciendo aquí. ¿Qué están haciendo aquí? Hoy es un día especial, un día que se llama Igbo Unión, que se celebran el festival de Nueva York en behalf de los Igbos en Suiza. ¿Dónde estás? ¿De qué estado eres de Nigeria? Soy de Imo State. También residen en Nigeria. Yo soy de Imo State. Yo soy de Imo State. ¿Qué tipo de posiciones tienes en Nigeria? ¿Tienes un pueblo tradicional, o de un pueblo, o de un gobierno? Yo soy de Imo State. Yo soy de Imo State. Yo soy de Imo State. ¿Dónde exactamente? En Imo State. En Ikedu. En Imo State. Gracias. 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 Gracias.